Autodidacta y curiosa, Ida Granco nació en Puerto Cabello, el 11 de octubre de 1924. Sus padres, Enrique José Granco Brandt y Elsa Margarita Cortina, fue una poeta, dramaturga, ensayista, narradora, cuentista y periodista venezolana. Sus primeros versos lo realizó cuando apenas tenía como tres años. Yo creo que nací con un lápiz y un papel en cada mano. Desde muy pequeña, mi mundo comenzó a girar en torno a la escritura. Ida Granco, estudia un año en el colegio y el resto de su educación fue en casa. Eran tiempos del general Juan Vicente Gómez. La literatura fue el refugio de la pequeña, sobre todo los poetas del siglo de oro español. A los 13 años obtuvo su primer premio, lo que le trajo una fama de niña prodigio. El periodismo y la clónica la trajeron de inmediato. Por entonces entrevista a Rufino Blanco Fonbona y Antonia Palacios, grandes escritores de la época. Yo empecé a aprender a leer en los letreros de las calles. O sea que cuando llegué a un colegio de monjas, donde no estuve sino un año, que ya fui muy pequeña, ya yo sabía leer y escribir. Y hay una anécdota muy hermosa que muchísimos años después, yo estaba en Caracas, una mujer. Una persona me dijo que yo había escrito en el pizarrón del colegio uno de mis primeros poemas. El poema decía, en esa mata de verdosas hojas como un alma blanca surge un lirio encantador. Es como tú niña y guirnalda, donde en el monte que floreció. Eso era, además, escrito con letras manuscritas. Entonces yo estoy escribiendo desde que tengo prácticamente tres años. Y claro, ya mi desenvolvimiento posterior, porque no tuve sino un año en ese colegio, fue completamente de autoridad. En 1939, cuando tenía 15 años, la familia se arrasería en Caracas. Y es cuando se publican los primeros poemas en el estado carabobo. El resultado no se hizo esperar. Teniendo apenas 19 años y sin haber terminado los estudios de bachillerato, se convierte en la primera reportera policial y cronista en el diario El Nacional. En donde comienza su carrera como periodista. Oficio que ejerce durante 50 años. Gracias al periodismo, conoce al que sería su esposo, José Domingo Benavides, también periodista. Colaboró en la Revista Nacional de Cultura desde 1947 hasta 1963. Colaboró en periódicos como El Nacional, El Diario de Caracas, El Globo y revistas como Élite, Revista Nacional de Cultura e Imagen. Cultivó una pluralidad creadora que le permitió ser al tiempo poetisa, cuentista, dramaturga y ensayista. Hizo críticas de arte dentro de ese concepto, eminentemente ligada al periodismo y a la docencia. La poesía de Ida Granco exige una preparación del lector, una sensibilidad extrema, amplitud del pensamiento. Poesía que surge como de los pantanos del delirio, en búsqueda de la difícil claridad, pero no a través de los conductos de la claridad misma, sino por el indicado brusigrama del caos y las palabras. Experiencia de la oscuridad, en la aventura de la búsqueda de la luz. Sí, soy insistente, me preocupo por mi alrededor, estoy involucrada en todo lo que me rodea. Y tú también. Toda persona debería mostrar interés por su comunidad, por cada individuo que conforma ese cúmulo. Ida Granco Entre libros y obras, atesora en una esquina cartas de sus más allegados amigos. Se sabe que es una persona solitaria, pero rodeada de muy buenas amistades. Ida Granco decía, la soledad me ofrece lo que a la compañía le cuesta entregar. Silencio, pero aún así, soy incesante seguidora de las reuniones que organizamos para discutir un tema en particular, o para intercambiar opiniones, ideas y versos. Su apartamento y la casa de los Rosales, donde vive Elsa junto a su esposo Carlos Puche, han sido sede de encuentros con Elizabeth Chong, Alfredo Chacón, María Antonieta Flores, Alfredo Silvio Estrada, Ofualdo Trejo, entre otros destacados intelectuales. A sus 40 años, después de terminar la escolaridad, egresa como licenciada en filosofía de la Universidad Central de Venezuela. Casa de estudios, a la que volverá después para enseñar la cátedra de poesía y poetas de la Escuela de Letras. Se inició tempranamente en las letras con el poemario Umbral, 1942, obra merecedora del Premio de la Asociación Cultural Interamericana, 1942. Su actividad docente fue prolija, dictando cursos de filosofía del arte y mitología en la Escuela de Artes Plásticas y en el Centro de Enseñanza Gráfica, SEGRA y de Literatura Occidental. Poesía y poetas en la Escuela de Letras de la Facultad de Humanidades de la Universidad Central de Venezuela y en los talleres del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, CELAR. Ejerció la docencia hasta bien avanzado su delicado estado de salud. Su figura será siempre recortada en compañía de una enfermera. En 1942 fue enviada por el presidente Rómulo Gallegos para realizar labores diplomáticas como agregada cultural en la Unión Soviética. Abandona el cargo diplomático a la caída del gobierno de Rómulo Gallegos. En Moscú hace amistad con el hispanista soviético, Ferdón Kelly, y con la ministra de Israel, Koldan Myer. Kelly traduce al ruso la vara mágica, obra que atrae la atención de Mariano Picón Salas. Desde que publicó tan encantador libro, que marca para mí uno de los momentos más importantes de la poesía venezolana. Quiero expresar sobre Ida palabras de admiración y fermor. Mariano Picón Salas Kelly le solicita a Ida Granco una obra de teatro para niños. Escribe entonces la hija de Juan Palomo, basada en un cuento infantil. De regreso a Venezuela se dedica a la escritura. Su producción llega a más de 38 títulos publicados, más varias obras prácticamente inéditas dedicadas a escritores y pintores venezolanos. A través de los años y de forma sostenida, fueron apareciendo sus libros en diversidad de géneros. Umbral, 1942 Cámara de Cristal, 1943 Contra el Desnudo Corazón del Cielo, 1944 La Vara Mágica, 1948 Poemas, 1952 Poesía y Teatro, 1955 María Leónza, 1955 Juan Sin Miedo, 1956 La Dama y el Oso, 1959 El poeta Alfredo Silvia Estrada, en el prólogo de sus obras escogidas, señala que Esta oferbe, esta artesana exuberante, esta arquitecto del lenguaje, esta tejedora agilísima, trenza y destrenza, entreteje conceptos, pensamientos, sentencias, definiciones primigenias, metáforas, símbolos, integrando discursos insólitamente aritmados, construcciones únicas dentro del panorama de nuestra más alta poesía. La poesía de Ida Kranco supone fiel a su fundamentación conceptual, una violencia sobre la realidad, sobre las apariencias, irrupción abrupta, sacudimiento de lo real, ensanchamiento de mundos. Fíjate bien, hablando nosotros diariamente, hemos ido degradando el vocabulario. Yo me acuerdo que el profesor Rosemblad decía que nuestro lenguaje cotidiano era una degradación del canto. El hombre empezó por cantar, por danzar a sus ídolos, en lo primitivo. Es decir, hay que renovar, limpiar, despejar de nuevo el idioma. Y en este sentido yo digo también que es el lenguaje original del hombre, porque lo primero que hubo en esto que llamamos mundo fue el canto y la danza en los ritos primitivos. Entonces lo primero que hizo el hombre fue cantar. Entonces en ese sentido yo creo que tenemos que renovar un poco, retomar la actitud original y volver a fundar las cosas, volver a crear el mundo. Claro que no en un sentido geográfico, crear el mundo como diálogo, como comunicación, crear el mundo significativo. Algunos de sus premios obtenidos. Premio de la Asociación Cultural Internoamericana, 1942. Premio Nacional de Novela, José Rafael Pocaterra, 1957. Premio de Teatro del Ateneo de Caracas, 1958. Premio de Teatro de la Universidad Central de Venezuela, 1960. Premio José Rafael Pocaterra, Mención Prosa, 1961. Premio Municipal de Poesía, 1962. Premio de Poesía de la Universidad de Zulia, 1964. En 1972, Ida Granco firma el Acta Fundacional de Críticos de Arte, Capítulo Venezuela, como escritora y profesora de la Universidad Central de Venezuela. Y el Premio Nacional de Literatura, 1967. Ida Granco expresaba que para ella son solo reconocimientos, los aprecio y me llenan de orgullo. Pero no definen mi trabajo, no escribo para obtener premios. Escribo para mí, para mis angustias, para mis pesares, para mis alegrías. Escribo para mis alumnos, para mis amigos, para los desconocidos. Escribo para todo aquel que necesite leer versos escritos bajo el silencio de la madrugada. Lo último que haré en esta vida será abandonar mi pasión. Mientras tenga un lápiz y un papel, saciaré con escritura mi locura y mi ser. Ida Granco La poeta, dramaturga, ensayista, puentista, narradora y periodista Ida Granco sufre un accidente cerebral, pasa largo mes en el hospital y muere el 2 de mayo de 1994 en Caracas. ¡Gracias!